Muy buenas tardes, con su permiso la mesa directiva y a los compañeros y compañeras y a los asistentes de esta tarde. Iniciativa de decreto por el cual se adiciona el artículo 35 septies de la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, siendo que en el 2020 hubo cerca de 10 millones de defunciones. Donde el cáncer es con mayor mortalidad es el de mama, pulmón, colon, recto y próstata. En este sentido, la presente iniciativa tiene el firme propósito de modificar la actual ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. Para adicionar un artículo 35 septies por el cual los trabajadores tengan derecho de un permiso de un día al año con goce de sueldo para realizarse exámenes médicos de prevención y detección oportuna del cáncer o cualquiera otra enfermedad crónica terminal, como también cuando la padezca un familiar. Con ello, es necesario que legislemos a favor de los trabajadores quintanarruenses al servicio del Estado. Existen compañeros que trabajan a deshoras para mantener funcionando a los tres poderes del Estado, así como sus ayuntamientos y organismos descentralizados. Y sin embargo, cuando estos requieren de algún apoyo por parte de sus jefes directos, estos son negados, incluso es un tema tan importante como cuando lo es la prevención, detección y tratamiento de cáncer o cualquier otra enfermedad crónica terminal. La propuesta es incluir un artículo 35 septies que dice lo siguiente. Los trabajadores gozarán de un permiso de un día al año con goce íntegro de su sueldo para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y detección oportuna del cáncer o cualquiera otra crónica. Para justificar el permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. Las personas trabajadoras gozarán de un permiso con goce de sueldo para acudir a citas médicas propias o de algún familiar directo, cuya finalidad sea la práctica de quimioterapias, radioterapias o procedimiento oncológico diverso en contra de cualquier tipo de cáncer o cualquier otro padecimiento crónico terminal. En la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 170 bis este permiso para acompañamiento para menores de 18 años. Sin embargo, en un adulto acompañar a su familiar directo no se encuentra, por el cual estamos analizando y trabajando un exhorto para que sea considerado por los compañeros del Congreso de la Unión. Cada uno de nosotros, de manera directa o indirecta, hemos tenido alguna persona que sufre o sufrió de cáncer. Invito a los compañeros legisladores a leer esta noble iniciativa que considero que es justa, porque ellos nos necesitan como legisladores y que en nuestras manos puede estar este tipo de permisos con goce de sueldo. Ayer o hoy, ellos están en esta situación, mañana podemos ser nosotros, hay que trabajar y legislar con justicia para las y los quintanarroenses. Es cuanto.